Desde los números expuestos de liderazgo que desempeña y ha desempeñado Ligia Bonetti, presidenta del grupo SID, ¿cuál considera que es el mayor reto que tiene una profesional para trascender? Muy buenos días y antes que nada quisiera agradecer a la revista Mercado por esta distinción que me hace para participar en este Women Leadership Summit. Me llena de orgullo estar aquí presente. Para trascender en cualquier plano, ya sea en una carrera profesional como en la propia vida personal, hay que primero estar claros de lo que se quiere y luego trazar las estrategias de lugar para lograrlo. Nada sucede por suerte. Podemos estar en un lugar indicado y aprovechar las oportunidades, pero nada nos sucede por suerte. Las cosas suceden porque las trabajas, porque las valoras, porque le dedicas con seriedad a dar lo mejor de ti en todo momento. Así que si quieres trascender en algo, le diría que cada paso es importante y en la medida en que nos estructuramos, el camino puede ser más claro. Otro punto importante es que todo lo verdaderamente que vale la pena toma tiempo. Nada se consigue fácil. Todo dura mucho y muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad de valorarlo en su justa dimensión. Por eso, la paciencia, la perseverancia y la disciplina son elementos cruciales en la búsqueda de nuestras metas. En su caso concreto, al frente de una empresa con más de 80 años de historia, ¿cuáles son los desafíos que tiene por delante? El principal desafío para nuestro grupo SID y en particular para cualquier empresa que quiera perdurar en el tiempo es tener la capacidad de seguir creciendo y evolucionando con los tiempos. La investigación y la innovación deben ser parte fundamental de la filosofía de trabajo y el aprendizaje continuo que permita una flexibilidad y evolución permanente que garantice la excelencia y la competitividad a largo plazo. Atraer los mejores talentos también será un reto y dentro de eso, transformar una cultura organizacional donde la diferenciación, creatividad, excelencia, pasión y entrega sean los pilares que guíen el desarrollo y el crecimiento a futuro. Tenemos frente a frente a una profesional desde luego en la cima de su carrera, pero queremos comenzar por esos inicios, esas decisiones clave, esos momentos que le han traído hasta aquí. Yo soy de las que piensa que todos los momentos o experiencias que se viven son las que precisamente cada quien necesita para llegar donde está. Cada logro, cada error, cada tropiezo son aprendizajes del camino que vas recorriendo y lo que verdaderamente importa es cómo los interpretas, cómo los valoras y cómo los vas mejorando y creciéndote como persona y como profesional. Pienso que un momento clave es cuando descubres tus fortalezas verdaderas, cuando terminas un trabajo y te das cuenta que es el mejor, que sientes la confianza en ti misma de que lo lograste y la satisfacción del resultado esperado. Ahí es donde o te acomodas o subes tu vara y aspiras a más. Y justamente ese deseo de no conformarte con un resultado, el que te lleva a seguir creciendo, aspirando y el que eventualmente te llevará a alcanzar aquel sueño que nunca pensaste llegar. Por eso, siempre digo que se trabaja paso a paso, todos los días, que la consistencia es vital, que no se pueden hacer las cosas bien un día y mal otro, que no se puede trabajar con pasión un día y con indiferencia el otro. Hay que ser consistentes en la calidad del trabajo que entregamos. Solo así es que te levantas un día y te das cuenta que te has ganado el respeto y la admiración de quienes te rodean. Durante su carrera, ¿qué obstáculos ha encontrado en su camino y cómo los ha superado? Hay varios tipos de obstáculos, los que te imponen las circunstancias y los que te imponen tu propia mente. Pienso que el principal obstáculo en la vida de mucha gente y en la mía personal es la actitud que asumimos ante la adversidad o la dificultad. Nuestro primer instinto como seres humanos es de creerse incapaz o ver lo imposible de una solución o de una salida. Ese es, en la mayoría de los casos, el principal obstáculo para lograr cualquier cosa. Por lo que les puedo decir que lo primero es perder el miedo y enfrentar con valentía lo que la vida nos presente. No es fácil, pero es lo único que nos permitirá dar ese próximo paso y salir de donde estamos. Cuando vences el miedo, o más bien, cuando aprendes a controlar el miedo y cuando se te presente, y digo controlar porque siempre sentiremos miedo en algún momento, pero cuando lo controlas es cuando, a pesar de sentirlo, tienes la capacidad de pensar, de calcular y de dar los pasos necesarios para salir de donde estás y lograr tu meta. En mi caso, liderar la Asociación de Jóvenes Empresarios fue mi gran desafío y a la vez el punto que marcó un antes y un después en mi carrera. Tener una voz, una opinión y la capacidad de defender ideas con vehemencia y lógica me permitieron vencer el miedo natural de expresión y me dieron la seguridad y confianza que necesitaba para intentar cualquier cosa que quisiera. De ahí nace mi pasión por trabajar desde el sector privado en las discusiones públicas para la búsqueda de soluciones a problemas de interés nacional. Ese paso, que en mi caso se llama Ángel, pero en el de otros tendrá otro nombre, es el que, en cierta manera, llamamos suerte. La oportunidad de probar lo que eres capaz de hacer. Por lo tanto, cuando pase por tu frente, recuérdate de esta anécdota y lánzate y descubrete. Durante su trayectoria, ¿cuáles han sido sus modelos o su modelo de referencia? Tuve la dicha de, recién terminada mi carrera universitaria, ir a trabajar a los Estados Unidos y mi padre, a quien siempre desde pequeña he admirado, me transcribió unos extractos de una carta que su padre, mi abuelo, había dejado escrita para ser leída después de su muerte. Esa carta marcó mi modelo de referencia desde ese momento hasta el día de hoy. Él decía que la omisión era la excusa de los incapaces y los pobres de espíritu. El no poder no existía en el diccionario de los hombres fuertes. Nos exhortaba a creer en el trabajo que eleva y dignifica, en la conducta irreprochable que inspira respeto y obediencia, y en el deseo constante de sobresalir y lograr los niveles más altos de nuestras respectivas actividades, ya sea en el género masculino o en el femenino, la personalidad se destaca, sea cual sea el género. Ese legado, aunado al que recibí de mis padres, quienes me enseñaron que la honestidad, la integridad y la humildad son valores no negociables de todo ser humano, y en especial de un líder que aspira a ser extraordinario, que desea ser modelo a seguir, ejemplo, y emulado por los demás, fueron y siguen siendo mi modelo y ejemplo. De cara al futuro, ¿cuáles son sus próximos retos o desafíos para seguir trascendiendo? De cara al futuro, todos tenemos el desafío de ser parte de los cambios fundamentales que como país necesitamos para dar el salto al desarrollo y a la prosperidad. Tenemos la obligación de ser parte de los procesos de reinversión política, económica y social de nuestro país. Las empresas y o los empresarios debemos crear un compromiso social como aporte a la comunidad y al desarrollo sostenido del mañana. Es, mediante una estrategia de compromiso social, que buscamos la creación de valor medioambiental y económico y a la vez será en esta estrategia donde las empresas y sus marcas lograrán distinguirse unas con otras en un mundo de marcas globales y mercados saturados. Lo que esto implica es que para lograr el éxito global como empresa, tenemos el deber de crear valor que se multiplique más allá de nuestras empresas, nuestros negocios o intereses, que se multiplique en el valor de todo un país.